Aquí los motociclistas están mareados porque le están inmovilizando a las motos e incendiaron una moto de la policía. No, no es de la policía, es de un traucente. Ah, es un traucente. Sí, que la quemó. Ah, fue un traucente que quemó su propia moto. El traucente. Si, la gente se acercó a la policía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Se acercó a la gru. ¡Gracias!